Este 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, establecido el 5 de diciembre del 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, jornada que sirve para recordar a todos el papel importante que tienen los océanos en la vida cotidiana. Ellos son los pulmones de nuestro planeta. Honduras es un estado bioceánico, es por ello que la Fuerza Naval de Honduras, como parte de su responsabilidad constitucional de proteger el territorio marítimo nacional y los recursos del mar, realiza a diario misiones de patrullajes para proteger la flora y fauna marina tanto en agua del Mar Caribe, Océano Atlántico y el Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico. Dentro de las operaciones de protección se han decomisado curiles, tortugas carey, barriles llenos de diferentes especies de tiburón, pepino de mar y control de la explotación indiscriminada de los recursos del mar. La institución naval realiza la supervisión de diferentes embarcaciones para evitar la fuga de hidrocarburos o sus derivados y de esta manera proteger la vida marina en los océanos. Como factor social realiza recolección de botellas plásticas en las playas. Cada año se lanzan más de 8 millones de toneladas de plástico en los océanos, el equivalente a verter un camión de basura lleno de plásticos cada minuto, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A este ritmo, en el 2050, los océanos contendrán más plástico que peces y aproximadamente el 90% de las aves marinas habrán ingerido plástico según algunas estimaciones. Asimismo, se llevan a cabo reforestaciones de mangle, los cuales proporcionan grandes beneficios y servicios ecológicos a los seres humanos y al medio ambiente. Protegen la zona costera de las mareas, las olas y el viento. Proporcionan control de inundaciones. Son el hogar de especies acuáticas, incluyendo las de gran interés comercial. Son una fuente de captura de carbono y proporcionan oxígeno. Sustentan especies vulnerables y en peligro de extinción y regulan la eutrofización y la contaminación del agua. ¿Sabías que? Los océanos sirven como la mayor parte de fuente de proteínas del mundo. Más de 3 mil millones de personas dependen de la bioseguridad marítima y costera por su sustento. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. La Fuerza Naval de Honduras seguirá trabajando para proteger los mares, haciendo conciencia de los beneficios que se obtienen tanto para la industria marítima, turística y sobre todo al medio ambiente.